Mira, aquí se miran claro, mira, ¿cómo están corriendo, mira? Ah, no vamos a ir a... Oye, pero vamos para arriba, ¿no? Mira, Lesslie, ahí anda arriba, íralo Anda vueltas, ¿eh? Mira Esos están arriba del torreón, ¿eh? Íralos, ahí van arriba del torreón, íralos, ahí están dando vueltas, míralos, aquí está la pantalla, Lesslie ¡Sí, lo veo! Íralos Sí, no estoy cierra, por fin Esto es extra normal, ¿eh? Mira Nos subimos a Facebook Estamos a ganar Mira, ya se va a venir, se va a venir el otro, acá está abajo Son tres Son dos Son dos Son dos Son dos Son dos Íralos, íralos 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 OVNIS 2016 Se publica en Facebook Mira En estos instantes Me lo mandan Mira, acá está el otro abajo, Ira No, sí, ya lo digo Atrás Son OVNIS Sí ¿Quién sabe? Bueno, son estrellas que se mueran Sujeto OVNIS no ha identificado ¿Eh? Sujeto OVNIS no ha identificado Mira, si miran los dos juntos Mira, ahí va el otro arriba, mira Míralo No, vienen dos juntos Aquí se miran bien, vieja, mira ¿Por qué la tuya sí, la mía no? Es que se pierden, mira, ya no se ven, no Sí, pues es que es tan rápido ¿Hay OVNIS allá? ¿Es neta? Mira 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 Mira, cómo están Bye, bye, bye Tío 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 Tío, ahí están abajo La torre de no sé qué No No sé Todos se están grabando Tío, ahí están cuando los dos, Ira Los cuatro Son cuatro Son cuatro Arriba Ahí están, ahí están, Oscar Ahí están Son pincidas brujas, Carmen No Son cinco Ahí van Oscar Ahí están No, 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 no.